Hola, bien, gracias. Sí, claro, mi nombre es Adasa Ruiz González y soy la coordinadora de vinculación académica y seguimiento a egresados. La verdad, sorprendida. Muy, muy sorprendida. Ay, pues yo creo que el good morning de todas las mañanas, o que en el área a veces sucede algo y lo festejamos, ponemos musiquita o hacemos un bailecito, no lo sé. Yo creo que algo de eso tuvo que ver. Pues la verdad, sí me gustó mucho, sí me sorprendí, como te comentaba, pero también estuvo padre, me dio mucho gusto, porque eso quiere decir que así me ven, de una manera positiva, de una manera alegre, y la verdad es que sí lo soy, sí me gusta ser así y lo agradezco, aprecio la nominación que me hicieron y que hayan pensado en mí para este evento. Y bueno, esta parte de tener a mis hijos, que la verdad disfruto mucho, pues me entusiasma, me impulsa, ¿no? Este, para que ellos de alguna manera vean qué hay detrás de. La verdad que es una idea muy padre, muchas gracias, porque pues reconoce a todas las mamás y no es como que a fuerza o que siempre tenga que ser que se te reconozca esta parte, pero me gusta que nuestros directivos y todo el equipo que está detrás de cámaras como ustedes lo lleven a cabo, porque vemos el esmero, vemos las ganas, vemos el cariño, el detalle, ¿no? Del cuadrito, de la florecita y todo eso la verdad es que se agradece mucho porque habla del entusiasmo, de su dedicación y de su profesionalidad.